Sí, realmente hemos hablado bastante de hormigón, de calles hormigonadas, en un trabajo en conjunto con la cooperativa Sendo Limitada, con la planta de hormigón que tiene. Lo que pasa es que es cierto que esto viene bastante lento, entonces yo personalmente tengo que decirle que quiero inaugurar obras concluidas, no comienzos de obras. Una que todo Villadolores sabe que no soy simpático de las piedras fundamentales, ni todas esas cosas de anuncios ni contraanuncios, sino hechos. Lo que sí vale la oportunidad es que ustedes se han llegado por aquí para agradecerle a la gente de Villadolores que en varios barrios ya se han decidido conformar los entes, promotores. Entonces hay dos que están aprobados, entre eso el pasaje a Ortiz y la calle 25 de Mayo. Cuando me refiero a aprobado es por el Consejo Deliberante por ordenanza, que tiene que salir cada uno, cada ente una ordenanza. Entonces también tenemos algo así de cuatro o cinco más ya conformados y que les falta que el Consejo Deliberante comience las sesiones. Estábamos hablando ayer con los señores concejales de hacer una sesión especial antes de la apertura anual justamente para aprobar estos entes. Así que va a dar la posibilidad que nosotros aspiramos y estábamos convencidos de que era posible. Aquí no hay ningún negocio porque la cooperativa Sendo es una cooperativa de accionistas que son los vecinos. Lo mismo que la municipalidad de Villadolores, es obvio, ni una ni otra, somos empresa constructora o empresa de negocios. Entonces está la oportunidad de los señores vecinos de conformar a esta gente y por lógico y acordar con las propuestas que tiene, tanto para pagar el hormigón elaborado como el resto, que le va a salir más barato que si viniera una empresa. Y también con más facilidades, como seguramente el señor presidente de la Sendo se lo ha mencionado y ya los vecinos lo saben, que tienen hasta 20 cuotas para pagarlo. Son obras que siempre, en todos los tiempos, se han pagado por contribución de mejoras. Pero también hay que aclarar que casi siempre estos trabajos los hace una empresa, una empresa particular. Y como empresa particular, cualquiera sea, venga de afuera o de aquí, tiene que ganar lo suyo, que no sé si será un 20% o un 30%, que en definitiva eso es lo que más para los pagarios vecinos. Entonces hay que aprovechar la oportunidad que está esta buena relación de estas dos instituciones, la municipalidad de Hacendo, para que pagamentemos 100 cuadras. Pongamos un objetivo, 100 cuadras, porque yo creo que van a ser muchas más de 100. Pero yo creo que de seguir así la gente, convencida de que vive en calles de tierra, con hermosas residencias, que les ha costado un sacrificio de su trabajo, de su esfuerzo y de su entusiasmo, a toda esta familia de construir hermosas viviendas. Pero en calles de tierra, entre comillas, el valor es poco. No solamente el valor para reventa, el valor inmobiliario, sino puede ser de herencia para sus hijos, pero sobre todas las cosas de calidad de vida. No es lo mismo vivir en una calle, por más linda que sea la casa, en una calle tierra, que sabemos que entra polvo todo el día, o en un comercio como el que está a nuestra espalda aquí, que el señor comerciante tendrá que estar cada rato limpiando su mercadería, plumereando su mercadería, porque es lógico, están pasando los vehículos y están levantando tierra. Por más que alguien diga, y bueno, que pase el regador, que pase el regador. El regador no va a pasar cada 10 y 15 minutos, ni cada 20 minutos. Cuando hay 40 grados, como hemos tenido este verano, pasa el regador y a los 20 minutos ya te seco. Intendente, hay cuadras como las que rodean a la Medalla Milagrosa y otros sectores del barrio Ardiles que siempre han solicitado el asfaltado de calles. ¿Son ellos hoy los primeros en que también pueden llegar a tener el asfalto en su casa? Bueno, lo que pasa es que yo creo que vamos a conversar con la gente de la SEMDO para que se organice bien con los tres camiones, para que pueda ir rápido, ¿no es cierto?, en cuanto a traer el hormigón. Bueno, después yo creo que lo vamos a hacer muy rápido. Esto que hoy comienzan a dar preparación al terreno, sacar la tierra para dar el nivel necesario para... Creo que mañana van a poner el hormigón. Seguramente que ustedes lo van a poder apreciar en las próximas 72 horas. Aquí está el Secretario de Obras Públicas. No va a demorar más de eso para terminar esta calle, el pasaje a Ortiz. Pero bueno, valga esta reunión, valga lo que estamos diciendo, como para decir el puntapiés inicial de grande cantidad de cuadras, o de cientos de cuadras, seamos optimistas, la vida hay que ser optimistas, y tener esperanza, cientos de cuadras, que vamos a dar la solución definitiva a toda la ciudad. ¿Intendente, el costo para cada uno de los frantistas? Bueno, no sé si han hablado con el presidente, sino aquí el Secretario de Obras Públicas. El precio por metro cuadrado es 137 pesos. En aquellas cuadras que ya tienen cordón cuneta, que son muchas las que han pedido, tenemos más de 23 cuadras ya pedidas, que estamos esperando, como lo habló antes el Intendente, que empiece a sesionar el Consejo, aunque esta es extraordinaria, para poder aprobar los 20, y poder seguir con esas cuadras. Ahora tenemos el pasaje a Ortiz, que mañana estará la red amplia el hormigón, y luego continuaremos con la calle 25 de Mayo, que son 5 cuadras, más 2 de Joaquín Vega González, así serían 7 cuadras, tenemos para trabajar por este mes, hasta que empiece con estas 8 cuadras.